Mira, justamente esta semana he recibido un mensaje que la semana que viene tenemos una reunión con el fiscal, porque justamente hice un llamado para ver cómo va encausada la investigación, porque hasta el momento no tengo ninguna referencia firme sobre cómo va, entonces espero que en la reunión que tenga la otra semana nos estén informando sobre qué pasos se están siguiendo y el avance de la misma, porque está todo muy callado y uno a veces piensa que ya está un poco cajoneado el tema, pero bueno, y aparte ya no sabemos ya con quién hablar y qué hacer como para que algo salga a la luz, así que espero que la reunión con el fiscal nos dé algún puerto como para poder saber de qué se está avanzando en la investigación. ¿Cuándo va a ser esta reunión con el fiscal? El día martes, el día martes. Trajeron perros, rastrillaron nuevas zonas, hicieron mucho, pero hasta ahora mucho ruido, pocas nueces. Y sí, efectivamente, dicen que todo el rastrillaje que se hizo es porque se consideraba que los que se hicieron previamente no estaban completos, que era un paso a seguir y que era para concluir definitivamente con una de las hipótesis. Así que bueno, yo en principio pensé que era un poco perder el tiempo en eso, pero bueno, según me dicen que ese era un paso necesario. Si me llevo un resultado, está, pero bueno, yo ya llevo más de dos años esperando tener un resultado, entonces hay veces que ya la paciencia que uno puede tener y la colaboración que uno puede dar, a veces ya no sabes qué hacer. Entonces, te voy a decir dónde estamos parados. Si bien uno quiere tratar de guardar la calma, pero son dos años que yo no sé nada de mi hija y parece que como que voy a tener que esperar de que en algún momento aparezca por sus propios medios y me toque la puerta de mi casa y me diga aquí estoy, porque no estoy teniendo respuesta. Entonces, no sé, ya no sé qué hacer. Cuando te reciba el martes, ¿qué vas a plantear con los fiscales? Más allá del nuevo procurador y de todo lo que se ha hecho, ¿crees que cada 16 vos en tu casa, me imagino que debe ser un calvario para vos y el resto de tu familia? Y sí, aparte ya se está acercando en septiembre que es el cumpleaños de gala. Nuevamente otro cumpleaños sin la presencia de ella, sin poder abrazarla y desearle un mejor año. Entonces, sí, obviamente se hace difícil, no tan solo el 16, se hace el día tras día que uno siente cada vez que está más alejado, que cada vez las pruebas que pueden haberse detectado, lo que fuere, se van diluyendo con el tiempo y obviamente que va cambiando la gente que investiga, pero sin resultado.